¡Vamos, vamos, vamos, ahí va! ¡Vaya, bola, bola! ¡Coger esa que es mejor! ¡Aquí era la mejor! ¡Vaya, rápido, va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡No, no lo ha tocado! ¡Va, a mover rápido, a mover rápido! ¡Pero rápido, hay que sorprender! ¡Rápido, chicos, va! ¡Vaya, mira, mira! ¡Vaya, bola, bola! ¡Vaya, bola, tira, bola! ¡Va, déjala una, déjala una más! ¡Sí, sí, de la esquina! ¡De la esquina, de la esquina, sí! ¡Va, mueve, 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 mueve! ¡Va, mueve, mueve, mueve! para más rápido, hay que sorprender más rápido enhorabuena sí, lo ha tocado, está grabado, lo ha tocado Jordi, sí